No hay dos tiempos para olvidarme de él ¡Ahí jeí! ¡Está you in sport! No me recuerdes que sigo te libro No se supone que elor del miento donde no sigo te digo No me recuerdes que sigo te digo Si aquí hay dos tiempos para vivarte conmigo Yo le haré fernos y le voy Si ta bien no para olvidarme de él ¡Bien! No me burgers cuando sigo te digo Siente a mi mesa, tú y tú y se consigo Tengo las respuestas, yo sigo pedido Siente a mi mesa, tú y siempre contigo ¡Alejandro!